Yo sí le traigo un mago de verdad. ¿Dónde está? Aquí, mi amigo. ¿Su amigo? Mi amigo mago Martín. El mago Martín. El mago Martín. ¿Dónde está el mago Martín? Venga, mago, por favor, y enséñale a este tipejo lo que es la mago. ¿Dónde está el mago Martín? Ah, acá está, perdona. No se ha llevado, no se ha llevado. Pásenle. ¿Cómo está, mago? No es el de los embollíes, los que están así. No se ha llevado. Ok. No está bien. Bueno, fíjate bien. Ah, muy riatita ahora. Día de hoy, para que veas. El día de hoy, traigo una reata. Venga. Ok. No juegue, mago, mago, no juegue. Que quiero que me ayude usted a cortar. Agárralela. Justo por la mitad, ok. Pásame, Eros, ahí va. Ok, aquí están las tijeras. Perfecto, papá. Ok, quiero que me ayude a cortarla por la mitad. Ahí está. Échale. Ahí está. Échale. Ahí está. Ok. Lo usó, por favor, aquí está. Ah, también. Excelente. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la forma más rápida de juntar dos carros de cuerda? Eh, hacerle a su nudo. Hacerle un nudo, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, ok. Porque yo quiero hacerle aquí, bueno, la cuerda, ok. Le quiero enseñar que las dos cuerdas están unidas, ¿verdad? Ajá. Fíjese bien, ok, porque a partir de ahora, lo que yo quiero es que usted vea, porque voy a sacar unos polvitos mágicos, ok. Se me va a aventar la cuerda. Quiero que usted la estire, por favor. Yo quiero que fue la cuerda, no la cara. Ok, 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 ok. Excelente. Y está otra vez en la cuerda. Totalmente completa. Ah, ya vio. Yo puedo hacer. Discúlpame, mago Martín. Es más fácil juntar dos cuerdas, checa. No, ok. De un lado va a estar grueso y en otra delgada, eso sí es una realidad. Permíteme tantito. Come under here, John, please. John, come under here, please. ¿Quién? Come on, come on, John. John. John, John. Sopla, John. Come on. Ok, vas a ver. Magia Internacional. Come on, baby. Sure. Hi. Welcome. Good morning. Good morning. Hi. Jalamela, ha. Sí. Jalamela, ha. His name is. Jalamela, ha. Jalamela, ha. Jalamela, ha. Yeah, jala. Y primo de Jalamela, tú. Jalamela, tú? No, no, mejor tú. Ok. Look, the watch, the cartas. Ok. New. Yes. New. Yes, I do. No, yo es mentiroso. También ruca las... No, no, no. New, es new. New, ok. Te las vendió Chirris en el 83. Ok. Ok. The look, the box, the cartas, the sniffini. Nada. Gone. Se fueron. Nada. Nada. Ok. You speaking Spanish? No. Nada, nada. Nada, nada. Ni poquito. No entiendo. No, you, nada, nada. Nada, nada. Ni poquito. Poquito. Perfect. Ahora sí. Fíjese bien. Vas a ver, Martín. Vas a ver, Martín. ¿Cómo te voy a dejar sorprendido? Ok. This revuelve the cartas, the muscle. You understand? Yeah. The muscle case. The muscle case. Ok. Alright. Ah, al índice, ¿cómo se dice dedo? Finger. Finger. Swinger. Point to it. Swinger, you. No. No, finger, no swinger. Ah. Don't finger me. No. Dedo. Finger. 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 A mí, in. No. A ti no. No, the cart. The cart in. Ok. Cá. Donde guste. Ok. O sea, donde guste. Sí. Pon the like. Ok. Ok. No, no the watch me. Ok. You the watch in the TV. Ok. Please, pa. Ha. Ya está. ¿Ya la tenemos? Digo, ok. Ya sabemos cuál es. In the cart, in the scar. Ok. Va. Sopla, ¿cómo se dice? Eh? Sopla. Peloney. Blue. Blue. All right. Más. Ok, borden, venga. Cheque. The watch. Ok. Ah, a las de cuándo hiciste carta de él. Chinga. How many cards do you want to pass? Uh, 22. 22. 22. Eh, más cortito, pues no vamos hasta mañana. Ok. Three. Three. Place. Three in the car, the Jew. Si. No, impasivo. Impasivo. Eh? Impasivo. What happened, man? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Easy. Tranquilo. It's the watch. Ah. The look, the key. Ay, güey. The key to the car. O sea, dile que si de aquí o de acá. Which? The wishing of Merry Christmas. De este. Okay. In the tree. Three. In the car. Imposible. You. Imposible. No. Ajá. How happened, man? And the car need me. Ya. Pon la mano. One. Two. Easy card. Imposible. In the car, man. No. Y es muy fácil esto. Es muy fácil. Sí, porque todos son iguales. Mira, todos son iguales. Thank you very much. Okay. De nada. De acá, okay. Mucho gusto. Ya, papa, John. It's John. Fíjate bien, ¿quieres ver algo de cartas? Porque también traigo magia de cartas. Yo traigo magia de verdad. Papá, yo lo hice en inglés, papá. Yo no tengo ese nivel internacional, pero puedo hacer algo que tiene magia. Tienes de cartas. Okay. Echa las cartas. Échale, échale. Fíjate bien. La pañé con esto. Okay. Es un mazo de cartas de las grandes. Okay. Ah, no. Está chiquito. Quiero que me digas qué cartas es la que estás viendo. Estoy viendo un haz de diamantes. Un haz de diamantes, ¿verdad? Así es. Okay. Pon mucha atención. Quiero que me ayudes a soplarle las cartas. No, pero ya. Bueno. Ayúdame a soplarle las cartas, por favor. Fíjate bien. Porque con eso, tu carta ya se fue del mazo. Okay. ¿Sabes dónde está la carta? No. Okay. Palamalajada, quiero que cheques tu bolsa del pantalón, por favor. De la parte de atrás, por favor. No. No. Estoy sintiendo algo, pero no. Métame la mano aquí. A ver. Pero, pero, no, ahí no, a la bolsa. Aquí, a una sola toma. Ahí va. ¿Cómo me lo he metido? No sentí. Un aplauso, Martín, por favor.